canal no sé qué haces que no te estás suscribiendo hay más de un 60% de personas que me ven y no están suscritos la estadística me la acabo de inventar pero suscríbete fuerte buenas tardes compañeras compañeras vale anunciarles que la agencia dameel producción abre sus puertas para aquellos que quieren ser modelos para aquellos que quieren dedicarse al mundo del modelaje el sábado a partir de las 1 no te lo pierdas la inscripción y el domingo será el casting así que no te lo pierdas postúrate compañero compañera si es que soñabas con ser modelo aquí tiene la oportunidad a partir de las 1 en carmen galaxy no te lo pierdas gracias a nadie marketing no te lo pierdas que tú eres periodista envía lo que tú envía ya está yo a los modelos aquí tú estás en y g a ver dime qué es lo que te van a dar dime qué es lo que me van a dar que me va a servir ahí así que voy a ir diseñando mi cuerpo después no me van a dar no bof quizás 5000 no tengo un betón no sé qué haces que no te estás suscribiendo hay más de un 60 por ciento de personas que me ven y no están suscritos la estadística me la acabo de inventar pero suscríbete fuerte nadie como mi 15 mi 15 mi 15 nadie como mi 15 mi 15 mi 15 nadie como mi 15 ah